¿Cuál es su nombre? Yo me llamo María Teresa Popa Popa. ¿Cuál es su puesto actualmente en el Centro de Atención Materna de Patsum? Cocina. ¿Cuáles son sus labores diarias en el Departamento de Cocina del Campo? Es de calentar los alimentos para pasar a los pacientes en camamiento. ¿Alguna invitación que usted desea hacerle a las mujeres embarazadas, tanto del municipio de Patsum como de otros municipios aledaños al mismo? Pues yo quería invitarles a todas las personas que, por favor, que vengan aquí al hospital, que aquí los atendemos bien.